Con su permiso. Gracias. Me tenía preocupado. Que me diga que va a perder el año por un simple catar. Ay, doctora. Es que usted no sabe. ¿Qué es lo que yo no sé, Hilaria? Que usted es una muchacha esforzada. ¿Qué trata de sobreponerse al medio en que nació? Yo también para estudiar tuve que hacer sacrificio. Sí, doctora. Pero tenía a sus padres. Su casa. ¿Usted no vive debajo de un puente? Peor. No se tenga lástima y lástima. Eso no le ayuda. Lo que pasa es que usted es muy sentimental. Yo también lo soy. Lo leyó. ¿Me gustó? Pero usted es admiradora de Hemingway. No sé. Es una novela muy triste. Es que envió solo en medio del océano. Al principio pensé que ella ganaría. Sobre todo cuando logra capturar su peso. Pero después... ...la pelea con los tiburones. A palo limpio. Y sin que nadie lo ayudara. Nadie. No me gustan las novelas que acaban mal. Me parecía que me iba a pasar a mí. Le pedí a Dios que nunca me viera así. Por suerte yo no soy pescado. ¿Usted no entendió la novela? ¿No ve ese libro como la historia de una derrota? ¿No? Niña no va a estar ahí. ¿Eh? ¡Aquí no va a entrar nadie! 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 ¡Y no va a entrar nadie! ¡Te fallaré! ¡No va a entrar nadie! Más del, más del, más del, más del, más del,los ¡Los solos! ¡Los solos! ¡Los solos! ¡Las ricas! Milagrisas... No hay hora de la doctora Martina, pero ahora vete. Está bien. Dile que nos vemos en la librería de Tejo Tomás. ¡Dale, Líctor! ¡Vamos, Lúdlos! ¡Corre, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo estaba sola, en medio del océano, anhelando mi cama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!